Gracias por acompañarnos. Gracias por querer escuchar una oportunidad de oro que nos brinda la vida, porque es así, es una oportunidad de oro. Y lo que vemos en esta primera imagen es que Crowd One, Crowd significa en español multitud, y multitud porque quiere ser la número uno a nivel mundial. Crowd One viene a transformar la vida de muchas personas. Y ah, que lo está haciendo, que lo está logrando. Para aquellas personas que nos acompañan por primera vez y que de pronto no saben lo que significa Crowd One, pues lo invitamos a que visiten esta página. Se llama Scan at Deezer y es para verificar qué tan real y qué tan confiable es Crowd One punto com. Entonces los invitamos, escriba desde su celular, desde su computador, desde su iPhone, Scan at Deezer. Y escriba la palabra Crowd One, Crowd Uno punto com. Y lo primero que le va a hacer es un análisis de su sistema operativo, si es legal o no es legal. Y de ahí, ya que conclusiones, ¿cierto? Bien, Crowd One es la revolución. El mundo, las personas, las empresas, los negocios cambian constantemente, cambian continuamente. Y eso es lo que viene a hacer Crowd One. Y eso es lo que viene a hacer Crowd One, la revolución. Afilgo es la red mundial número uno de afiliados en línea. ¿Qué es lo que hace Afilgo? Afilgo es un intermediario entre las apuestas en línea y las personas. Entonces, Crowd One utiliza redes en línea y los métodos más modernos para la adquisición de clientes, incluidos los sistemas de afiliados. ¿Para qué? Para crear una base de clientes 100% sólida. 100% sólida. Eso es lo que hace Crowd One. Más poder, más dinero, más acción. Eso quiere ser Crowd One. Más poder, más dinero, más acción. ¿Cuál es el capital y el valor de Crowd One? Se basa en la economía colaborativa moderna y el pensamiento comunitario. Todos tendemos a ser una gran comunidad de clientes. A nosotros nos encanta comprar, nos gusta comprar. En Crowd One capitalizamos este valor y lo llevamos a las empresas que estén dispuestas y se identifiquen con nuestros valores. Entonces, Crowd One lo lleva a las empresas que estén dispuestas y se identifiquen con nuestros valores. Entonces, estamos en la etapa de pre-lanzamiento, señores. Estamos en la etapa de pre-lanzamiento que inició el 25 de enero del 2019 y que culminará el 1 de octubre del 2019. En este periodo tendrás la oportunidad única. Ojo, oportunidad única. Si no te has inscrito, no desaproveches esta oportunidad de ser pionero y vas a recibir beneficios en los llamados derechos de propietario. No la desaproveches. Ahora, en la etapa del lanzamiento de Crowd One, Alfilgo y los socios globales entran en modo operativo completo. Se pone en marcha un negocio único, el poder de la multitud. Las bonificaciones recurrentes se activan. Se podrán invitar personas de todo el mundo para que entren a jugar en línea. Cuando Crowd One nació, cuando inició el 25 de enero, en la etapa de pre-lanzamiento, dichos derechos de propietario costaban 10 centavos de euro. Hoy en día están en uno, en un euro con 36 centavos. A partir de mañana, al mediodía, hora de Colombia, dichos derechos de propietario van a estar a 1 con 48 centavos. 1 con 48 centavos. Entonces, el incremento es impresionante. Y se estima que en la etapa de lanzamiento de aquí al primero de octubre, logran estar a más de 2 euros. Y en donde todos los miembros de Crowd One podrán comprar y vender derechos de propietario en la plataforma y en tiempo real. En tiempo real. Ahora, como miembro pionero, tendrás la oportunidad de obtener derechos de propietario. Después del primero de octubre, ya no te van a dar derechos de propietario. Téngalo muy presente. ¿Cuál es el poder de Crowd One? La creación de un negocio realmente único. Instituir el poder de la multitud para permitir el ingreso residual para millones de personas. Reconocer que el negocio más rentable es la industria de los juegos en línea. Crowd One presentará la base de clientes a esta industria de tal manera que obtengamos ingresos recurrentes y dividendos sustanciales sin ser una empresa de juegos y sin hacer pagos a las mismas. Ahora, ¿cómo ingreso yo a Crowd One? A través de la compra de una membresía. ¿Y cómo pago esa membresía? Pues existen 6 maneras. Una, es que es por una invitación directa. Y esa invitación directa es a través de que tú, la persona que te invitó, te venda un código de regalo. Que no es de regalo. Hay que comprarlo. Que puedas pagar con Bitcoin. Que puedas pagar con Ethereum. O sea, lo de las monedas virtuales. A través de una transferencia bancaria. O a través de una tarjeta de crédito Visa o Mastercard. Únete a tu gente ya. Y disfrutarán todos de sus beneficios inmediatamente. Hay 4 membresías. O existen 4 membresías. Membresía blanca. O paquete blanco, como lo quiéramos llamar. Tiene un valor de 99 euros. Cuando la compras, automáticamente, la compañía te da 100 euros en derechos de propietario. Membresía negra. Tiene un valor de 299 euros. La compañía te da 300 euros en derechos de propietario. Membresía dorada. Tiene un valor de 799 euros. La compañía te da 1,000 euros en derechos de propietario. Membresía titanio. O gana todo. La compañía tiene un valor de 2,499 euros. Y la compañía te da 3,500 euros en derechos de propietario. Cada uno tiene un potencial de ingresos. Cuando tú ingresas a Crowd1, lo que compras es un paquete de educación. Incluye un generoso cupón con libros, videos y otras formas de educación. Están presentados en MyGrowCop. Y es un excelente curso para aprender más sobre movimiento de multitudes, bienes raíces y crecimiento personal. Según la membresía, cada paquete tiene su equivalente en capacitación. Hay desde case de inicio hasta cursos profesionales. Ahora, el sistema de unificación de Crowd1 consiste en 5 poderosos bonos. Bono binario. Bono correspondiente. Bono aerodinámico o streamline. El bono de miedo a la pérdida. Y el bono residual. Son diferentes, potentes, diseñados para trabajar en equipo, crear motivación, crear riqueza, crecimiento y duplicación en tu red. Ahora, vamos a cada uno de ellos. Bonificación binaria. Te da un poderoso bono y ganas hasta el 40% por tu red binaria. ¿Qué significa? Vas a invitar una persona a tu izquierda y una persona a tu derecha. Cada una de las membresías tiene un valor en puntos. La membresía blanca te da 90 puntos. La membresía negra te da 270 puntos. La membresía dorada te da 720 puntos. Y la membresía ganador o titanio te da 2.250 puntos. ¿Qué quiere decir? La compañía te paga entre el 10% y el 40%. Si es de la membresía blanca, generas entre 9 a 36 euros. La membresía negra, entre 27 a 108 euros. La membresía dorada, entre 72 a 288 euros. La membresía. La membresía, titanio, o gana todo, entre 225 a 900 euros. Normalmente, las personas que hemos manejado mercadeo en red, sabemos que las compañías del sistema binario nos pagan máximas a un 15% por la rama más corta. Aquí, la compañía nos paga el bono más fuerte, el saldo 1-3. Por eso, es hasta el 40%. Miremoslo. Vamos detalladamente. Entonces, imagínate que entramos, ingresamos todos con membresía del mismo color, membresía blanca. Ahora, invitamos una persona a mi izquierda y una persona a la derecha. ¿Qué hace el sistema? Suma 90 más 90, 180. Por el 10%, me da 18 euros. Ahora, el 1-2. Tienes 1 a la izquierda, 2 a la derecha, o 2 a la izquierda y 1 a la derecha. ¿Qué hace el sistema? Suma 90 más 180, 270. 270, 270 por el 10%, son 27 euros. ¡Wow! Impresionante. Y hasta el 40%, ¿cómo es? El 1-3. Entonces, 1 a la izquierda, o 1 a la derecha. 3 a la izquierda, o 3 a la derecha. 3, 1-3. 1 a la izquierda, 3 a la derecha. 90 más 270 puntos, me da 3.60. 3.60 por el 10%, me da 36 euros. Esto jamás visto en las redes de mercadeo. Y eso es la primera bonificación. Impresionante. Somos juntos, somos uno, somos multitud. Ahora, veamos la bonificación correspondiente. Esto es para que apoyes y consolida tu equipo y aumenta tus ganancias. Si tu membresía actual o tu paquete actual es blanco, vas a invitar 4 personas directamente invitadas por ti. Y sería tu nivel de emparejamiento el nivel 1. ¿Qué quiere decir? Que de todo lo que hagan ellos, tú vas a recibir el 10%. Si invitas 4 personas más, ya te dan la posibilidad. Y eres paquete negro o membresía negro, vas a recibir beneficio hasta el segundo nivel. Entonces, del primer nivel vas a recibir el 10%. Y del segundo nivel vas a recibir el 10%. Ahora, si invitas 4 personas directas más, vas a recibir hasta el tercer nivel. Entonces, del primer nivel, 10%. Del segundo nivel, 10%. Y del tercer nivel, 10%. Ahora, si eres membresía dorada y tienes 16 directos o 16 personas invitadas por ti, vas a recibir el 10% de tu primer nivel, el 10% de tu segundo nivel, el 10% de tu tercer nivel y el 10% de tu cuarto nivel. Hijos, nietos y nietos, tataranietos. Imagínate que en el cuarto nivel se ganen 1000 euros. ¿Cuánto recibes tú? Pues, el 10% serían 100 euros. Y súmale. Ahora, si eres paquete o membresía titanio, la gana todo, invitas 10 personas, digo 20 personas, 10 a la izquierda y 10 a la derecha, vas a generar hasta un 50%. 10 del primer nivel, 10 del segundo nivel, 10 del tercer nivel, 10 del cuarto nivel y 10 del quinto nivel. Poderoso, poderoso, impresionante. Vamos a la tercera forma. Es el que más le gusta a unos amigos. Se llama bonificación aerodinámica o string line. Y hay que conocerlo bien porque es sorprendente. Y es aprovechar seriamente el derrame mundial. Tú ingresas y esperas un par de horas y cuando vuelves vas a encontrar que cayeron personas después de ti. A las dos horas, esas personas van a ser tres veces más de las que tenías hace una hora. Y seis horas después vas a ver, uh, qué cantidad de personas. Y ninguna fue invitada por ti. Veámoslo cómo te beneficia. Vamos a decir que tú eres membresía blanca y no invitas a nadie. Sin embargo, semana tras semana, la compañía te va a pagar 2 euros con 50 centavos. Ahora, si eres membresía blanca y comienzas a invitar personas directas tuyas, imagínate que después de ti hay mil personas que se unieron. Vas a generar 10 euros semanales, semana tras semana. Si eres membresía negra y tienes 7,500 personas que ingresaron después de ti, vas a las costas de banco mejorando. Aquí son 75 euros semanales, son 300 euros mensuales. 300 euros mensuales en Colombia son más de un millón 200 mil pesos. Ya como que se puede pensar a mejorar la calidad de vida. Ahora, si seguimos creciendo y seguimos invitando personas, vamos a hacer membresía oro y tienes 25,000 personas que ingresaron después de ti, vas a recibir 250 euros semanales, 1,000 euros mensuales. 1,000 euros mensuales son 3,800,000 pesos. Y si eres membresía titanio y tienes 100,000 personas que se ingresaron después de ti, vas a recibir 1,000 euros semanales, 4,000 euros mensuales. Son más de 15,000, más de 15 millones de pesos en Colombia. Con 15 millones de pesos en Colombia vives muy bien, muy bien. ¿Quién semanales para que los reclames? Para eso te doy 14 días. Tú decides si los quieres reclamar o no. Bueno, yo no quiero reclamar. ¿Qué tengo que hacer? Pues sencillo. Invita a cuatro personas que ingresen con membresía blanca. Vas a recibir 125 euros. Si invitas cuatro personas que ingresen con membresía negra, vas a recibir 375 euros. Si invitas cuatro personas que ingresen con membresía oro, vas a recibir 1,000 euros. Pero tú eres de esos tigres que están por ahí. Invita. Mira lo que sucede. Antes de los 14 días, tú vas a invitar cuatro blancos, cuatro negros, cuatro oros. El día 15 vas a recibir 1,500 euros. Simplemente por invitar personas. Y si invitas cuatro titanios, vas a recibir 3,000 euros. Sencillamente espectacular. Ahora, la compañía nos da una serie de títulos a medida que vayamos avanzando. Entonces, capitán del equipo, coordinador, gerente, director y presidente. Cuando llegas a gerente dos estrellas, Tienes derecho a un crucero VIP. Tienes derecho a un crucero VIP. Varias personas en Colombia ya han ganado este derecho de tener un crucero VIP. Bien. Traubán es el poder de la multitud. Únete a la multitud. Ámala para siempre. Disfruta de tiempo, libertad y grandes utilidades. ¿Por qué esperar? Empieza ahora y empoder ahora. Hasta aquí llega mi presentación. Dejamos la sala abierta. Abierta. Subtítulos en Colombia.